Hola a todos. Me complace ofrecerles los últimos logros del distrito escolar de Linwood. Asiciéndome hoy será el senior de Fireball, Jesse Taboada. Recientemente reconocimos a 60 estudiantes por su desempeño excepcional y por haber calificado en los porcentajes más altos del país, en exámenes PSAT y SAT. Esto es un logro increíble y quiero facilitar a todos los estudiantes, ecuadores y padres que trabajan juntos para elevar a nuestros estudiantes a estas nuevas alturas. El 21 de noviembre celebramos el Día Nacional de la Participación de los Padres en todo el distrito. Los padres y tutores recibieron café, homenajes en video y disfrutaron las actuaciones de los estudiantes mientras apreciamos la participación de los padres que hace que nuestro distrito sea especial. Agradecemos a todos nuestros padres y tutores que colaboraron continuamente con las escuelas para asegurar el éxito de los estudiantes. La Escuela Primaria Will Rogers ha implementado su Programa de Inmersión de los Dos Idiomas, Español e Inglés, para incluir el quinto grado este año, ya que celebra cinco años de enseñanza de instrucción bilingüe. El programa continúa creciendo y prosperando y está listo para agregarse una clase de sexto grado para el año escolar 2020-21. Los estudiantes en el programa prosperan a media que aprenden sobre la conexión entre inglés y español y crecen académicamente en general. La temporada festiva es un momento para celebrar a la comunidad y unirse para mejorar la vida de las familias de Linwood. Recientemente, nuestros estudiantes ayudaron a organizar paquetes de caridad para personas sin hogar, bolsas de regalo para familias y otros esfuerzos, sinceros a través de varios programas de caridad. Quiero agradecer a nuestros estudiantes y miembros por su gran trabajo y asegurarse que nuestras familias hayan disfrutado la alegría de la temporada festiva. Quiero agradecerles por todo su empeño para hacer que nuestro distrito sea especial. Sigamos con el gran trabajo. ¡Gracias por ver el video! Gracias. Gracias. Gracias.